Bueno, pues a ver, Marifer Centeno de la Fóloga, ¿quién traes? Déjame quitarte esto. Uy, traemos varios, eh. A Juan Cardenal Sandoval Íñiguez, el arzobispo de Guadalajara. Ex arzobispo. Ex arzobispo. Y a Bora Mimilunovic. A Hugo López-Gatell Ramírez. A ver, hablamos de Hugo López-Gatell, que estuvo esta semana aquí. Hugo López-Gatell es un hombre al cual le gustan los retos, es una persona para la cual demostrarse capaz, una persona demostrarse potente, le resulta importantísimo, ejerce su liderazgo, es una persona desconfiada, es una persona que se va siempre tratando de cuidar de todo lo que está alrededor, se mantiene alerta, piensa rápido, lo cual hace que rápidamente se imagine todos los escenarios. No es especialmente optimista, al contrario, si le pasan 10 cosas buenas y una no tan buena, sobre la que no le va tan bien es sobre la que le da una y otra y otra vez vueltas. Es definitivo, termina lo que empieza, crece mucho ante el castigo, crece ante la adversidad, es una persona para la cual dulces son los frutos de la adversidad. Es enigmático, es claro, es además analítico, le gusta profundizar en los temas. Y a ver, esto no es de su firma, esto, ¿no? No, esto es de... Sí. Estaba abajo. Sí. Entonces volvemos a lo mismo, firma de Gatel. Firma Gatel, porque para él la responsabilidad, la reputación, la imagen, el yo social, las resultan fundamentales. ¿Y por qué serán estas dos rayas como un camino, sí? Porque es irónico, porque se protege todo el tiempo y porque además es duro consigo mismo. Bueno. Y es duro al juzgarse. Bueno, pues es el subsecretario como encargado de la Secretaría de Salud, es el que da la cara por la Secretaría de Salud. Entonces, ¿quién más trae eso? Es observador además, es un hombre observador, es un hombre que se puede aturdir cuando hay mucha gente, prefiere tener hasta su tiempo, su... Pues no te creas, porque yo lo he visto que es un gran comunicador. Es muy bueno relacionándose, además le gustan los retos y es un hombre ambicioso, pero disfruta mucho su soledad y su espacio. No, porque como está ahorita la bronca, va a tener cero espacio y cero soledad. ¿Y la va a disfrutar más todavía? No, cero. Es una gran dificultad, sin embargo, él crece mucho ante el castigo y él crece ante los retos. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Cuál prefieres? Ah, el cardenal. Es una escritura muy apegada al modelo caligráfico. Es de las escrituras que hemos visto más estéticas, lo cual no tiene nada que ver con la belleza de personalidad, pero sí con un apego a lo que consideran que es el deber ser. Es una persona que además tiene la palabra precisa para llevarnos al cielo o al infierno. Es una persona que tiene capacidad para convencer, para persuadir e inclusive para manipular. Es un buen negociador porque la letra es ligada. Tiene inteligencia verbal, tiene inteligencia social. Toda su vida ha manifestado conflicto entre ser y deber ser, lo que cree fríamente, que tiene que hacer y lo que le nacería ser. Es observador, es minucioso, es una persona que además divide perfectamente el privado, el yo social al yo privado. Es una persona minuciosa, es una persona que no es lo que le diga, sino hasta cómo se lo diga, para él en el pedir está el dar. El aspecto económico sí le es importante y trata de ser lo más realista posible. El infierno primero con una cruz, sí, y después es Juan Cardenal Sandoval, así es, así no, por eso, se ponen ellos, sí, los cardenales, entre el nombre y el apellido Cardenal. ¿Qué sería, el que sería además? Sí, Cardenal. Y a mí lo que me llama la atención es que el Sandoval está como en otro renglón, porque no es una firma ascendente como la de Gatell, que es totalmente ascendente. Esta es una firma escalonada, se va paso a paso y además, te decíamos, creo que la semana pasada, sin prisa pero sin pausa, para él es importante esa sensación. Bien. De no pararse, de que lo que está haciendo está generando algún tipo de reacción y además es una persona vanidosa y es una persona para la cual que la vean bien los demás es muy importante. Muy bien, muy bien, pues, gracias Marifer, dejamos a Bora para la otra semana, ¿te parece? Claro que sí, feliz. Y a ver a quién más buscas. Surgen. Sí, bueno. Gracias por todo. Al contrario, que se es muy bien Marifer Centeno, grafóloga.